No me lo puedo llegar a creer, es una jodida granada de verdad Si yo quito la anilla ahora mismo, estamos jodidos, esto explota, o sea Mafia Rusa, en este maldito video vamos a abrir la maldita granja militar No, pero con cuidado, si se explota, no No, va a explotar, absolutamente nada, vida Basta, basta, no Ay, señor, está loco Creo que con esto no vamos a poder abrirlo Sí, ya te dije que no se abre, está loco, tío Pero yo creo que con estas dos malditas cosas Que son literalmente bombas y las he robado Mafia Rusa, suscribiros absolutamente todo No, no, esto es una mala idea No, 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 pero cálmate, cálmate, tío, cálmate Que explote, me da igual, que explote Que haga lo que quiera esta maldita caja Que haga lo que quiera, que haga lo que quiera esta maldita caja ¿Cómo que gilipollas? Pues mira, tonto, el tercero también Que explote, que explote, que explote ¿Cómo que me quedo solo, Vita? Pues vente, abrirá la caja yo solo No abriré yo solo, Mafia Rusa Tú sí que eres gilipollas, vente Mafia Rusa, absurdamente todo el mundo Suscribiros al canal Pam, 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 pam Recordaros que a 1.800.000 Literalmente lo que vamos a hacer es explotar una maldita rana Al 1.850.000 Lo que vamos a hacer es robar un taque Al 1.900.000 Vamos literalmente a lanzar un maldito RPG Si llegamos a 2 millones Literalmente lo que vamos a hacer es cazar a un oso Y a los 2.300.000 Lo que vamos a hacer es literalmente pedirle salir a mi mejor amiga Nadia A ver cómo reacciona Absolutamente todo lo que digo Si llegamos a los objetivos Obviamente se van a cumplir Vita Sé que me estás escuchando y estás ahí Si tú no quieres abrir la caja La abriré yo y veré yo solo Yo no voy para nada Bueno, pues haz lo que tú quieras Creo que Mafia Rusa la caja Fijaros, hay un montonazo de agua justamente por aquí Hay un montonazo de fuego Pero creo que la caja no se ha abierto del todo Fijaros lo que hay dentro de estas matinas cosas Es que las he robado Las he robado básicamente de donde nosotros vivimos Ostias Francotiradores Francotiradores justamente de ahí A lo mejor me están viendo y me están disparando Me cago la leche Pero bueno, Mafia Rusa Vamos a hacer rápido, rápido, rápido Para que no nos pillen, para que no nos pillen Y si Vita Pues si no quiere ver la maldita caja La abriré yo maldita mente Solo fijaros Hay un montonazo de quemaduras justamente por aquí Por la caja No se pueden quitar Literalmente son quemaduras Literalmente a un maldito metal Aquí también todo esto quemado Todo, todo, todo quemado Todo quemado Pero bueno, Mafia Rusa Creo que ya me están pillando los malditos francotiradores Vamos rápido, rápido, rápido Ahí está, tú metesle un montón de nieve aquí Y si Vita no quiere abrir la maldita caja Ven y dar conmigo Y saber lo que hay Y escapar Pues bueno Me la voy a llevar yo solo A un lugar de la base Pues donde Vita No sepa Me escaparé Yo solo Fijaros El raster que deja esto Otra vez los malditos francotiradores disparando Mafia Rusa Suscribiros Darle maldito like Que como les acaba de hacer eso No puede ser Es un maldito árbol caído Es un árbol caído Son troncos de árboles caídos No me lo puedo creer Imposible, ¿verdad? 40.000 likes, Mafia Rusa Y yo voy a abrir esta maldita caja Seguirme en Instagram Súper porque es súper importante Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Creo que este va a ser El maldito mejor sitio Para abrir la caja Estamos literalmente En medio de un maldito bosque Por lo cual la verdad es que Creo que aquí Vita No nos vas a encontrar, ¿eh? Más o menos estoy a unos 500 O unos 800 metros De donde estaba antes Fijaros todas las malditas quemaduras Pero no pasa nada Porque en este vídeo Vamos a abrir esta maldita caja Mafia Rusa La verdad es que está empezando a nevar Yo no tengo ni maldita idea De lo que hay en la maldita caja Me he intentado hacer un pequeño sitio Justamente por aquí Pero es que pesa mucho, tío Pesa mucho, fíjalo Mafia Rusa Ha llegado el momento De abrir la maldita caja Creo que se abre justamente por aquí No sé por qué Vita no quería abrirla Pero yo creo que si le vendemos esto Al maldito general Nos soltará del maldito Ejército de una maldita A ver, ¿vale? Vais a ver lo que es la caja Antes que yo 3, 2, 1 Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver lo que es Esto no me lo puedo llegar a creer El martillo y la hoja O sea, el signo de la maldita Ors No Es un maldito cinturón No me lo puedo llegar a creer Dios, esto sinceramente Me parece una maldita brutalidad Esto es una explosión de emociones Hay también aquí una Como una mochilita, ¿no? Como una riñonera Que básicamente se ponían aquí No entiendo nada Os lo quiero enseñar un poquito más Desde delante Porque básicamente desde ahí No se ve mucho Pero esto me parece Una auténtica brutalidad Además de este cinturón Que literalmente yo creo Que tendrá más años Que todas las personas Que estamos viendo Este maldito video juntos Esto es una explosión de emociones Y esto es lo que buscaba El maldito general Cosas auténticas Para intentar después venderlas Y sacarse mucho dinero Voy a dejar este cinturón Ahora mismo en la caja Porque hay un montonazo De cosas más Dios Dios, 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 Dios Pero espérate Hay como una cosa Súper extraña por aquí Estoy viendo una cosa Súper, pero que es Súper extraña ¿Qué es esto? A ver Esperaros un segundo Que vamos a abrir esto En un par de segundillos No me lo puedo llegar No me lo puedo llegar a creer Es una jodida granada De verdad Mafia rosa Creo que esto es una locura O sea, si yo quito la anilla Ahora mismo Estamos jodidos O sea, esto explota O sea, hace Y explota literalmente Medio bosque Vale, yo creo que esto Simplemente hay que dejarlo aquí Vamos seguramente A utilizar esta granada Y ver como realmente funciona Al final de este maldito video La cosa es que la vamos a dejar Justamente por aquí Ahora mismo Vale, con mucho cuidado Que no se reviente la anilla Y seguimos con esta maldita locura Si hay una maldita granada De la maldita caja Imaginaros la de cosas Que habrá ocultas Esto con mucho cuidado Que no lo quiero romper Que esto el general Sinceramente lo va a apreciar No me lo creo Hay un libro Hay un libro Súper extraño Que esto es básicamente No Esto es un maldito diccionario De la alemana al ruso O sea, que esto tiene Un valor incalculable O sea, esto es de la maldita Segunda guerra mundial O sea, descubrí No me lo puedo creer Vamos a dejar esto también Por la caja Y la cosa es que hay Otra maldita cosita De estas Que básicamente Creo que son malditos documentos Pueden ser secretos de estado Que él literalmente El general quiere saber No me lo puedo creer No me lo puedo llegar a creer Mafia rosa No me lo puedo llegar a creer Fijaros en el papel Que está literalmente Reventado Fijaros en esta cosa Voy a tener mucho, mucho, mucho Cuidado De no romper absolutamente nada No, 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 no O sea, 1917 Por aquí Fijaros 1917 Esto es antes de la guerra Hay un montonazo de documentos Súper extraños Y papeles Súper viejos Ya O sea, no sé si se va a enfocar en la cámara Pero aquí justamente pone 1918 Y básicamente los antiguos reyes Se llamaban zares en Rusia Bueno, yo creo que los documentos estos Están muy bien Pero creo que no es lo que estamos buscando Realmente 100% Lo que real estamos buscando Son cosas como granadas Y cosas súper extrañas Y súper visuales como esas ¿Hay algo más? ¿Hay algo más aquí? ¿Qué es esto? Porque hay como una cosa En el bolsillo este Hola 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 Aquí pone 26 años Y pone RKK Resist Krasner Army O sea, el maldito ejército rojo Tiene aquí como dos botones Súper extraños Mira, mira, mira ¿Vale? Lo tengo ¿Qué es esto? Mafia rusa Hay como unas dos Dos medallas Dos órdenes Fijaros que hay dos malditas órdenes O sea, aquí pone guardia O sea, básicamente No sé, de una persona Que habrá servido como un guardia Y la haya hecho muy bien Pero la cosa es que Esta es la maldita orden De la estrella roja Que yo es que me las sé todas Esto es una maldita persona Que ha sacrificado Su maldita vida Por su maldito escuadrón Es decir Que esta maldita orden No es de cualquier persona Y creo que el general Va a querer esta maldita orden Porque ya os digo yo Que esto es algo Muy pero que muy único Pero bueno Vamos a dejar esto por aquí Y vamos a seguir Yendo lo que hay En la maldita caja Esto no nos sirve Para absolutamente nada Vamos a dejar las cosas Que ya hemos visto Justamente por la derecha Y las cosas que no hemos visto Aparte de la maldita granada Están justamente De este lado Para aquí O sea que Esta maldita caja Que está envuelta Como una especie de mantita Vamos a ver No, 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 no Espérate que esto Es como una caja Súper extraña De madera Hecha hace un montonazo De años Fijaros que esto La verdad es que Es más viejo Que otra cosa Pero bueno Vamos a abrirla La verdad es que No me importa lo viejo La verdad es que Me están sorprendiendo Las cosas que hay aquí ¿Qué cojones? Hay una maldita lupa ¿Es una maldita lupa? Es una lupa del ejército O sea Son lupas de estas gigantes Que básicamente Fijaros en mi maldita cara O sea Yo puedo Puedo poner aquí mi boca Hola mafia rusa Suscribiros al canal Pim, 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 pim Soy harta Y me encanta Que veáis Mis malditos vídeos Y tengo un maldito ojo Enorme El caso Vamos a dejar de hacerles la tontería Vamos a respetar a la gente Que tenía esto Y estoy viendo como que Hay una libreta Con una jodida foto Esto es la maldita persona Que tenía Todas estas malditas locuras No entiendo mucho Lo que pone aquí Porque la verdad es que Está bastante, bastante viejo Pero pone del 1933 Del 10 de febrero De 1993 Esto hay que tenerlo Con muchísimo cuidado Porque la verdad es que Aquí hay un montonazo Como de apuntes Como de cosas Súper extrañas Que yo no entiendo Personalmente Buah Es que hay un montonazo De cosas eh Fuera coñas Que esta libreta No sé a quién le pertenecía Pero tenía un montonazo De apuntes Un montonazo de cosas Vamos a guardar esta libreta Porque aquí hay un montonazo De cosas más que enseñar Fijaros Bueno La lupa ya la hemos enseñado Por lo cual también La vamos a sacar Con mucho cuidado por aquí Hay como dos postales ¿No? Por aquí Fijaros que esto es de la maldita Uy Supongo que esto será Un mensaje para alguien No lo sé Y aquí hay otra maldita Postal del 1917 Del 1917 El año de la revolución rusa Aquí mafia rusa Quedan cuatro cajas Misteriosas Que debemos de abrir Ahora mismo La verdad De estas cajas Personalmente creo que La roja es la que más Me llama la atención Lo vais a ver incluso vosotros Antes que yo Parece que os esté pidiendo Matrimonio Olo Olo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es una orden Akademio Breñitankovsky Jovoysk Y Minya Stalina O sea El ejército de tanques Del nombre de Stalin O sea Que esto básicamente Una persona literalmente Podría ser general Es decir Os explico rápidamente Si el fondo de la insignia Era blanco Literalmente es que significaba Que la persona había acabado La academia Y podía llegar a ser Todos los rangos O sea General Teniente Absolutamente todo O sea Que no tenía techo Pero en cambio Si tenía el fondo azul No había acabado la academia Y eso significaba Que no podía ser Un rango grande 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 Así que posiblemente La persona de la foto Podría haber sido Un general Super super famoso No sé lo que significa eso Aquí hay otra maldita foto De la misma persona Aquí hay un sello Aquí mirad Es que mirad Fijaros que esto no es falso Porque mirad Básicamente el bolígrafo De tantos años Literalmente ha creado Una jodida mancha Justamente por aquí O sea Que esto es básicamente Del diputado superior Que esta persona Era como un político Super influyente De la guerra Personalmente no sé Pero esto básicamente No me lo puedo creer Que esto es básicamente Un documento Que certifica Que la medalla Es 100% real La verdad es que La cajita roja Me ha sorprendido bastante Pero esperaros Porque tenemos La caja más grande De todas No me lo puedo creer Hay otra maldita medalla De que es esta medalla Ahora mismo Ay no me lo puedo creer Que esto confirma Que era de la maldita Segunda guerra mundial O sea en Rusia Pone a Cheche Estona la vaina Que básicamente La guerra de la maldita patria O sea en Rusia La segunda guerra mundial No se llamaba Segunda guerra mundial Se llamaba A Cheche Estona la vaina Que básicamente pues La defensa como Los nazis Como atacaban a la URSS Pues básicamente Nosotros defendíamos Nuestra maldita patria Por eso se llama La guerra de la patria Y detrás de todas las órdenes Creo que tiene que haber Un número Si bueno No creo que se enfoque Pero básicamente Justamente por aquí Donde estoy señalando Con la nariz Hay un número Pero que si ahora mismo Nos metemos En el ministerio de defensa Y ponemos este número Ellos sabrán Que es lo que ha hecho Exactamente a la persona Y por qué se le ha dado Esta medalla Pero esto ya os digo yo Que esto es de hacer Un maldito acto heroico Super pero que super grande Así que con mucho respeto Vamos a guardarla Justamente por aquí La siguiente caja Si que es bastante Bastante extraña Fijaros que es como Un pequeño maletín Que hay No me lo creo No me lo creo No me lo creo Que estos son No me lo creo Que son los prismáticos de guerra A ver Y funcionan de verdad What the fuck A ver Probarlo La verdad es que no creo Que veáis mucha cosa Porque bueno Si mira mira Bueno estáis viendo Ahora mismo Mi pequeña boquita Por ahí Pero bueno Es imposible que yo Ahora mismo Os enseñe Lo que estoy viendo Pero estoy viendo Unas cosas Super pero que Super super cerca O sea Estoy literalmente Viendo la cámara Ultra mega cerca O sea Esto es increíble Y la última caja Que tenemos por aquí Tiene una imagen Super pero que Super extraña Por aquí Básicamente Ah no 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 es el mismo mecanismo Y no me lo creo Hay otra medalla Hay otra maldita Medalla Super extraña Que vamos a ver De lo que hay No sé si se ve Pero justamente por aquí Está el número De todas las medallas Lo que os decía Justamente antes Esto es una orden Que pone aquí De Drush Banarodov O sea Que esto es básicamente De como la amistad De las patrias Pero la amistad De las patrias ¿De qué? Si los nazis Y la URSS Nunca han sido amigos Pero bueno Entiendo que en la guerra No solo hay dos países En este caso Como la Alemania nazi Después la URSS Supongo que también Participaban un montón De países más Que o apoyaban A los nazis O apoyaban a la URSS Países aliados Y esto pues supongo Que es Pues básicamente de eso Solamente quedan Estas cosas Obviamente la granada La vamos a dejar Justamente por aquí Y creo que esto Puede ser algo bastante Pero que bastante interesante ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay papeles súper raros? ¿Cómo puedo abrir esto? Ah vale Que está abierto por aquí Vale No me lo creo No me lo creo Que esto es una linterna De la segunda guerra mundial Del ejército Vale quita, quita, quita Que me estoy emocionando bastante Me estoy emocionando bastante Son malditas linternas Que utilizaban La gente del ejército A ver como funciona Esta vaina Hola Hola Que sigue funcionando Muchos, muchos, muchos Años después Y a ver que significan Estas cosas No me lo creo Que también pude hacer de rojo También pude Alucinar de rojo Que no se estará viendo mucho Porque no es de noche Pero fijaros que el filtro Si bajo esto Pues se convierte en amarillo Y esto básicamente En rojo Fijaros Y a ver este filtro Hola Este es el verde El rojo y el verde Bastante, bastante, bastante Curiosa Esta maldita linterna Súper, pero que súper chula Una caja súper extraña Y creo que en esta caja Está la cosa Más, 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 más Tocha Por lo cual Mafia Rusa Voy a dejar este video por aquí Sé que se me está quedando Súper, pero que súper largo Y os he enseñado prácticamente Todas las malditas cosas Si queréis ver Cómo explota la maldita granada Lo tenéis toda En la primera línea De la descripción O justamente pulsando Por este emoticono Yo he sido harta Muchísimas gracias Y vamos a ver Cómo explota esta maldita granada ¡Adiós!